... ...me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII y el sabor del café... ...es una frase que hemos comentado en más de una ocasión, una frase de Jorge Luis Borges... ...que nos encanta recordar cada viernes. Ustedes saben que cada viernes nosotros tenemos un espacio único, un espacio con cafés A y S. Alejandro Salvo, muy buenos días. Buenos días. Bueno Alejandro, hoy tenemos un espacio, un momento muy muy especial. Sí, hoy tenemos de alguna manera el pago de un reconocimiento, una deuda que yo creo que la sociedad zaragonesa... ...y fundamentalmente Zaragoza tiene como una empresa cafetera que es un poco el estandarte de nuestra región... ...dentro de lo que es el café a nivel nacional. Bueno, una empresa cafetera que todos ustedes reconocerán enseguida cuando digamos su nombre... ...una empresa que seguro que usted se va en este momento al lugar donde guarda ese maravilloso elemento... ...que es el café y seguro que tiene un paquete de esta empresa aragonesa. José María Marco, muy buenos días. Buenos días, Maite, ¿cómo estás? Bueno, pues un placer encantado de saludarle, de tenerle aquí y de charlar en esta mañana... ...de algo que nos encanta que es el café. José María, ¿cómo definiría el café? ¿Qué es el café para el señor Marco? Vamos a ver el café. Es una pregunta, es una pregunta para nota. Profunda. Es una pregunta para nota. Si me preguntas a mí, en mi caso, no solo es la subsistencia de una empresa durante más de 100 años... ...el mantenimiento de 80 puestos de trabajo, la evolución de una serie de referencias desconocidas... ...desde hasta el año 81, donde por la intervención de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes... ...no nos permitían investigar ni evolucionar, puesto que la ley estaba sometida a un corsé legislativo. Y ya es desde el año 81, cuando de alguna manera empezamos a investigar este mercado... ...empezamos a crear nuevas mezclas, nuevos orígenes. Es un mundo apasionante. O sea, en mi caso, no solo es un negocio, como te decía antes, de cerca aproximadamente de 120 años... ...sino que para mí y para mi padre, antecesor, incluso hay una anterior generación, yo voy por la tercera... ...ha sido una devoción a la que hemos dedicado esfuerzo, cariño, trabajo y, ¿por qué no?, dinero. Que también hay mucho de ello. Sí, también va en la fórmula. Mucho dinero para, en este momento, seguir permaneciendo durante 120 años en el mercado. Pasión, corazón, dinero, también en esa fórmula. Son fórmulas, Alejandro, que llevan, en este y en cualquier trabajo, llevan al éxito sin ninguna duda. Si no le pones alma, corazón y vida a tu trabajo, no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Sí. Café Solús es una empresa que tiene alma, no cabe duda. Si no, hubiera sido imposible mantenerse 120 años en el mercado. Hay algo más que una simple fábrica, que un simple producto. Detrás hay muchas ilusiones, muchas desilusiones también, por supuesto. Mucho cariño, mucho amor a lo que se hace. Bueno, ¿se fundaba en qué año? Si son 120, lógicamente. Bueno, vamos a ver. Y al hilo de mi intervención, lo primero que quiero agradecer son las palabras de mi gran amigo Alejandro. Gracias. Que yo creo que, de alguna manera, el cariño le pierde un poco la situación objetiva, ¿no? Bueno, no solo hace falta poner mucho cariño. No olvidemos que mientras el sector del café era un sector tutelado hasta el año 1981, y donde el censo de industriales en España eran aproximadamente 850 industrias, con una trayectoria, muchas de ellas, similar a la nuestra, centenarias. Hoy, en la actualidad, podemos hablar de que existen como 300 marcas en el mercado, pero industriales tostadores, yo creo que no pasarán de 150 a 180, Alejandro corrobora mis palabras. O sea, no solo hace falta ilusión. Hubo un momento, que fue el año 81, donde, de la noche a la mañana, Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, se olvida de nosotros, nos dice que ya no nos traen más café, que si queremos ir a buscar o que compremos un barco, y entonces nos enteramos de que no había más que tres cafés, como nos contaban ellos, superior corriente y popular, sino que había, nosotros en la actualidad estamos trabajando 19 orígenes distintos, pues imagínate que si nosotros decimos 19, es posible que en aquel año descubrimos todos que a lo mejor había 300, ¿no? Y que de alguna manera, pues, principalmente, como dice Alejandro, la falta de entusiasmo, pero sí, la falta de preparación, y hay algo más gordo todavía, ¿no? La falta de sucesión. También. Nuestros hijos, en este momento, ¿cómo le vas a hablar de que lo que estás comprando hoy en bolsa, seguramente mañana ha subido o ha bajado? Que cubrirte con una opción para asegurar el precio, seguramente valen más que la bajada. Que no hay ocho horas de trabajo, que es algo que nos tenemos que mentalizar ya, todos los trabajadores en España, ¿no? En España, desgraciadamente, en este momento, pues parece ser que lo que nos están recortando son prestaciones laborales, prestaciones de todo, cargándose, muy importante, el consumo, que es, en este momento, y Alejandro y yo somos vendedores de un producto de consumo, de un producto de consumo barato. Una simple taza de café puede estar en torno a 1,20. Pues le estamos quitando al ciudadano, al trabajador, incluso, la oportunidad de consumir un producto de 1,20. Entonces, en este momento, lo que sí hay que mentalizarse, que las industrias y el entusiasmo que han perdido, y que tenemos que volver a la época de nuestros primeros fundadores, que porque se trabaje 10 minutos más, ni el tostador, ni el empresario, ni el trabajador, se tiene que ver sorprendido, ni abrumado, estamos todos para hincar el hombro. Y esta filosofía del 2012 es la misma que cuando empezamos en 1890. Que tú me preguntas, ¿cómo es que llevamos 120 años? No olvidar jamás el entusiasmo de los fundadores. Y con ese entusiasmo, con esa profesionalidad, con ese, en cada momento, arrancar y tener esa rasmia que hay que tener, como se dice, en nuestra tierra, también le pregunto, tanto a José María Marco, consejero delegado de Café Soros, como a Alejandro Salvo, y todo el trabajo que hacen gentes como ustedes, que traen ese café con todas sus variedades, que se preocupan por saber dónde está el mejor café, ¿por qué después, cuando nosotros nos tomamos un café en una cafetería, todo eso no se nota en nuestra taza, en ese sabor y en esas sensaciones que nos dejan? Vamos a ver, no sé si me estás haciendo bien la pregunta, yo no sé si no se nota o no eres capaz de apreciarlo. No, vamos a ver, en muchas ocasiones, si el café está bien hecho, si el café, en la parte final, que es la parte del profesional que tiene que hacer ese café, el café puede ser buenísimo, pero si el profesional que lo está elaborando en ese momento no lo hace con ese mimo, se pierde el sabor, se pierde el olor, se pierde absolutamente todo. Hay que también incidir un poco en la profesionalidad de las gentes que están finalmente haciendo el café. Mira, es cierto, si tú empleas una materia prima mediocre, evidentemente nunca sacarás un gran producto, pero poniendo la mejor de las calidades con una mala profesionalidad por parte del manipulador, del hostelero, del barista, pues evidentemente el producto es tan malo como si hubieras metido una calidad ínfima. No se puede decir que el sector, es que ya es una cuestión muy manida, ¿no? El profesional de hostelería resulta que no se le ha enseñado el sector cafetero a cómo manejar una máquina. Estamos hartos de enseñar cómo se maneja una máquina, cómo se extracta un buen producto. Hay escuelas de formación, hay escuelas de hostelería, hay personas con entusiasmo, vamos, como es Alejandro, que dedica media vida a enseñar y media vida a su negocio, ya no sé de dónde saca el tiempo. O sea, que nunca se le achaque al sector, por favor, que nunca se le achaque al sector, que no hemos querido enseñar al industrial. Es más sencillo, si quieres bajamos ahora a la calle y pregunta cuántos cubatas se sacan de una botella de ron a quien no sabe contestarte. O sea, el no querer aprender es lo más sencillo. Estas profesiones, como ha sido la profesión de barista, que estaba súper prestigiada y aquí está Alejandro, yo creo que coincidirá conmigo, que calculaba ya los días de fiesta, los puentes, se arreglaba los molinos, se arreglaba las cafeteras, es que el hombre solo llamaba y decía, mire usted, como hay puente esta semana en lugar de 10 kilos me mande 15, la cafetera me la he arreglado yo, las muelas se las he puesto yo y hoy tenemos que ir de la mano. No se le puede pretender al industrial que enseñe más de lo que estamos y de hecho estamos insistiendo, insistiremos. Nosotros tenemos un aula de formación, Alejandro, tiene la suya, incluso estamos dispuestos a aunar esfuerzos y traer a todo el colectivo hostelero que sea capaz de manejar una máquina, estamos dispuestos a traerlo y enseñarle. Lo único que queremos es contagiarle un poquito la ilusión que nosotros tenemos por el café al profesional si no quieren aprender. Yo añadiría varias cosas a esto. yo creo que lo que era antiguamente el aprendiz, el sistema de que una persona entraba en un establecimiento y empezaba a pasar por una serie de puestos al principio aprendiz primera, primera, segunda, tercera, en fin, todo eso y luego ya pasaba oficial, todo eso ya ha desaparecido y sobre todo ha desaparecido en la hostelería. Entonces aquí nos creemos muchas veces que cogemos una persona en la calle y bueno, de hecho ocurre, seguramente hoy estará aterrizando en Barajas algún avión que vendrá de Pekín, de China y mañana estará este pues aquí en Zaragoza o este chino o estará en Pamplona o estará en Madrid y lo pondrá a trabajar en un bar y le dirán mira, tú coge aquí el porta, le pegas un golpe aquí, te vas allá, le haces así a la manivela y automáticamente y luego le das al botón y ya está el café hecho. Ese señor no ha visto jamás en su vida ni lo que es un café ni lo que es una cafetera, no ha visto absolutamente nada y ya está haciendo cafés. Entonces ese señor resulta que lo está haciendo tan bien como los demás o los demás lo están haciendo tan mal como ese y al final estamos perdiendo ya el norte de saber lo que es una buena taza de café, una emoción, una sensación. ¿De qué sirve a que traigas el café más caro del mundo como el Copilua o el otro que es también muy caro el Jamaica Blue Mountain y les pongas lo que quieras y al final no te lo van a elaborar bien porque no saben porque no han tenido ese aprendizaje. Hoy en día este aprendizaje lo están dando las escuelas de hostelería y yo creo que los empresarios de hostelería tendrían que trabajar más codo con codo con las escuelas de hostelería porque ya que ellos no dan ese aprendizaje esa formación porque en los tiempos actuales no se puede la sociedad ha cambiado pues a lo mejor tendrían que ser las escuelas las que en vez de hacer un curso de dos años que hicieran de cuatro y que hicieran más labor formativa. Vamos a finalizar hemos estado muy bien acompañados en esta mañana ha sido de verdad un verdadero placer charlar con Café Sorgus esta empresa aragonesa con más de 120 años de historia con 80 puestos de trabajo con una trayectoria profesional impecable hay muchísimos reconocimientos podríamos leerles muchos de ellos pero me gustaría que el momento final bueno pues lo protagonizase José María Marco consejero delegado de Café Sorgus señor Marco ¿qué es lo más hermoso que ha dicho o le han dicho tomando una buena taza de café? yo no sé si tengo que hacer memoria porque me han dicho muchas cosas a lo mejor porque hace tanto tiempo que no me lo han dicho lo tengo que hacer quizás yo recojo la palabra de uno de mis jefes de venta de ayer o de antes de ayer cuando estaban cuestionando determinadas marcas que estaban siempre en oferta y que ese cliente estaba siempre al vaivén hoy compraba una hoy compraba otra total venden barato que me me estaba explicando total venden barato pues que mal ese mercado se lo puede repartir servicio hombre el servicio es flojito también me estaba comentando y dije y nosotros jamás se le cuestionará a Orus una mala calidad o un mal servicio con esas dos premisas es muy difícil que nosotros podamos perder un cliente me quedo con eso nada más señor Marco ha sido de verdad un placer charlar esta mañana con usted muchísimas gracias enhorabuena por toda la trayectoria gracias por todo Alejandro nos vemos el próximo viernes nos vemos gracias nos vemos y nos marchamos con esta frase que me encanta con esta taza de emociones de ese café de Kenia que nos ha dejado Alejandro me gustan los relojes de arena los mapas la tipografía del siglo XVII y el sabor del café que nos ha dejado con esta taza de emociones que nos ha dejado la taza Gracias.